¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, estos mausoleos han sido abandonados hace 500 años. Eso quiere decir, las últimas personas en ser colocadas acá, hace medio siglo. Estos espacios datan de los años de 1100 y 1300 aproximadamente. 30 y medio tardío. Ahora, los chachapoyas como civilización de los 500 años hasta los 1470. Los chachapoyas tenían dos clases sociales bien marcadas. El pueblo y la clase alta o los dirigentes. La clase alta se dedicaba en ser una especie de nexo entre el pueblo y los dioses. Y el pueblo se dedicaba a lo que es construir, a ir a las chacras, cultivar redundando o simplemente ir a las guerras. Acá simplemente es un tipo de arquitectura de los dos tipos de arquitecturas que tuvieron la clase alta. Los sarcófagos y los mausoleos. En este caso son mausoleos, que están a 2702 metros sobre el nivel del mar. Lo que han hecho los chachapoyas para colocar acá su arquitectura, primero era identificar espacios donde carezca de vegetación. Pero me dicen, acá hay vegetación, cierto. Pero ya han sido abandonados hace más de medio siglo. La vegetación ha empezado a reclamar su espacio. Cuando estaba en funcionamiento simplemente toda esta montaña, porque hay más grupos más allá pero no se pueden visualizar, simplemente carecía de vegetación. La vegetación acumula humedad y la humedad es un factor negativo para el material orgánico que se iba a depositar ahí. Restos óseos, textiles, etcétera, etcétera. Este grupo de acá fue más antiguo que el de allá. Cabe la posibilidad que este grupo date de los 700 a 800 años aproximadamente y los de allá de los 1100 a los 1300. En la parte de allá se han hecho lo que es análisis de carbono 14, porque han encontrado material orgánico en ese punto. ¿Con los huesos pueden? Sí, con los huesos pueden hacerlo. ¿Cómo funciona el análisis de carbono 14? De la siguiente manera. Nosotros estamos vivos, tenemos casi el mismo nivel de carbono que el ambiente. Nosotros morimos y simplemente el carbono empieza a salir, el cuerpo empieza a expulsar. Mientras más antiguo sea simplemente va a tener menos átomos de carbono y simplemente se van realizando lo que es un, digamos, vamos colocando años. Pero eso funciona simplemente hasta 57.300 años aproximadamente el análisis de carbono 14. Después se utiliza otros elementos que resisten más. Y en el más allá estaban tus dioses que regían tu mundo. A diferencia de nosotros, en algunas culturas, claro, están un poquito dolorosas. Sí, pero ellos simplemente se preparaban para ir al más allá, estar al lado de sus dioses. ¿Qué significa lo de ahí? Eternidad, ¿cierto? Para siempre. Exactamente. Eso significa. Significa el ciclo de la vida en el caso de las culturas pre-incas. El ciclo de la vida. Es igual que la naturaleza. Yo siembro papas primero y después se tienen que sembrar lo que es maíz para regenerar. ¿Se hace eso? Se regenera. Exactamente, el ciclo de la vida. Las culturas eran muy, bastante místicas. Todo lo que ellos no pueden explicar, lo explican en punto mágico-religioso. Por ejemplo, una nube. Un rayo, el dios Rayo. No, no eran católicos. No eran católicos. Son chacanas, exactamente. Las chacanas son la cruz andina. Eso representa también... Bueno, el significado es escalera hacia el cielo. Eso representa la cruz del sur. También representa a los ciclos de la vida. O a la parte de la equidad. Varón, mujer, día, noche. Sí, exactamente. Por ejemplo, vida, muerte, etc. Eso es lo que representa la chacana. Este punto de acá. Sí, en la parte de abajo hay un gato de buscado. En la parte de abajo hay un gato de buscado, en la parte de abajo. En la parte de yunga fluvial, donde hay bastante vegetación. Como por ejemplo, en la parte de gota. Por esa parte puede haber lo que son jaguares. Jaguares. En este espacio simplemente puede haber pumas. ¿Pumas? Como por ejemplo, exactamente, las tradiciones. Sí. Por ejemplo, ¿qué significa revés? Sí, los investigadores no han podido decir que significa revés. Donde busca la información y el pueblo está más cercano. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias, Lucia. Hay 7 choclos. Usted 2 acá, 2 acá, 2, 4, 6, 7. ¿Y los de adelante necesitan choclos? No, no, no. Entonces, muchas gracias. Toma las choclas. 2 soles y 2 choclitos. ¿Y cuál? El amarillito, el amarillito. El amarillito. Acá hay dos, dos huevos, ¿cuántos eran? Dos89 años 1990. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!